Un saludo especial y cariñoso mis queridos hermanos, hoy viernes penitencial. El Evangelio nos presenta aquella dinámica o mejor aquella realidad que estamos viviendo en nuestro siglo actual, en nuestras culturas, con todo este tema de las separaciones que constantemente se dan. Y fíjense ustedes que caemos en una tentación por parte de la iglesia a nivel estructural pero también a nivel laical. En la iglesia no hay separación de matrimonios, eso es fundamental que lo tengamos muy presente, pero sí hay nulidades matrimoniales y por eso frente a la nulidad matrimonial debemos tener una gran delicadeza, un gran cuidado para no ser lazos en los procesos. Hay consecuencias que debemos aprender a asumir en la vida y por eso cuando vamos a dar un paso tan definitivo de comprometerme hasta la muerte con un proyecto de vida acompañado de otra persona, debe estar sostenido y asegurado por el amor. Un amor que no puede ser de aquí del sentimiento, sino que tiene que ser un amor integral, porque el amor que está cimentado en un sentimiento, los sentimientos se alteran y a veces fácilmente pasan. Pero cuando un amor está cimentado sobre convicciones, sobre principios, sobre valores, este amor perdura, más si se alimenta de la gracia y del amor de Dios. El que pueda con esto, que lo haga, dirá el Señor. Y por eso también aparece el tema de los eunucos. El que pueda con esto, que lo haga. Estamos llamados a ese compromiso de la vida con los otros. Pero no puede ser un compromiso de hoy y mañana, de hoy sí y mañana no. Sino debe ser un compromiso que verdaderamente cada vez se vaya nutriendo más por la convicción y por los principios. Así que, mis queridos hermanos, los invito a que nos conozcamos un poco más. Nos demos cuenta que estamos llamados a ser fieles, porque aquí la causa de toda realidad de separación, de toda pérdida de confianza, a veces está en la falta de la fidelidad a mí mismo. Y recuerdo en este momento aquella frase del principito, donde dice, te deseo fiel, porque la fidelidad es ser fiel a uno mismo. ¿Eres fiel a ti mismo? Porque de ahí parte ese principio para poder ser fiel y amar a los demás. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mirada, nuestros sentidos pasen en primera instancia por la purificación. A veces pretendemos y deseamos ser santos y es importante santificar nuestros sentidos para poder también santificar el corazón y el ser. Dios los bendiga.